¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mayor Cerrón, jefe de operaciones de este operativo de investigación, informa de que la judicatura del Cono Sur ha convalidado la detención por siete días de estos irrecuperables, lo que evidencia la objetividad y el profesionalismo en el momento de la intervención por parte del escuadrón de emergencia, Armando de Micronel Vidarte, y por parte de la División de Investigación de Amisión, que tal y cual lo ha indicado mi General Sarabia, complementamos esta investigación. Muchas gracias. Bueno, Pilar, han sido entonces parte del detalle que ha dado el Coronel Reboreo sobre la captura de estos sujetos, quienes habrían estado en un inmueble en Villa María del Triunfo. Vamos a escuchar lo que también está diciendo el jefe de la Irinclín. Acá, como ustedes ven, tenemos bajo la cadena de custodia las armas, las municiones y todos los efectos que utilizaba esta banda criminal para poder confeccionar una serie de armas que nosotros en el Argo Policial le decimos hechizas que utilizaban para victimar a la gente. Esas armas hechizas hacen daño, matan gente. No crean que porque son armas que son de fabricación casera no matan. Hacen tanto daño como también una arma normal. Ahora quiero indicarles, por favor pasándose el video, que nosotros hemos capturado dos bandas delincuenciales que el día de hoy han estado extorsionando a empresarios. Para empezar, estaban extorsionando a una empresa de transportes a quien le habían solicitado una gran cantidad de dinero. Para tal efecto, habían dejado debajo de la puerta un papel indicándole el dinero que tenían que entregar y un número telefónico donde tenían que llamar. Posteriormente, el delincuente hace dos disparos con un arma en fuego para amedrentar violentamente e intimidar a los directivos de esta empresa de transporte. Ese es el video, por favor. A ver, ¿puedes ver el video? Ahí se nota también que está dejando el papel, pero hay un video antes. ¿Cómo hemos podido realizar esta captura? Gracias a la denuncia que realizan los directivos de la empresa de transporte, quienes comunican inmediatamente a la policía y nosotros activamos todos los protocolos de investigación en los casos de extorsiones. Tenemos la capacidad operativa, la tecnología de punta que la norma legal nos autoriza a utilizar, el cual hemos hecho en esta oportunidad e inmediatamente hemos capturado a dos personas mayores de edad y aún menor de edad. ¿Quién era el que estaba recaudando el dinero producto ilícito? Por favor, a ver, ¿todo caso pasó? Ahí ellos utilizaban el día de hoy una granada de guerra para amedrentar a los directivos de la empresa de transportes. Utilizaron una moto que también ha sido incautada y se capturó a los tres integrantes de esta banda, desarticulizándolo totalmente. Posteriormente, hace unas horas también, la comisaría Caja de Agua, al igual que el escuadrero de emergencia y otra unidad policial, ha capturado una banda que ahorita todavía está en desarrollo. Se está formulando las actas que también estaban utilizando una granada de guerra para amedrentar a los empresarios y poderles pedir un dinero ilícito producto de las amenazas violentas que estos realizaban. Lamentablemente no se puede ver ahorita el video, ahí se ve claramente cómo dejan el sobre y después cómo hacen disparos de arma de juego. Todo esto gracias a la denuncia de los ciudadanos. Por eso, un llamado, un llamado a todos los ciudadanos que son víctimas de extorsión. Vengan acá a la Divincrit para poner sus denuncias y nosotros personalizamos cada una de las denuncias y tengan ustedes la seguridad que vamos a... Y entonces estábamos escuchando parte de la conferencia de prensa en la Avenida España y está nuestra compañera Leila Suárez, pero tenemos nuestras ventanas informativas. Nos vamos a ir del cercado de Lima hasta San Juan de Lurigancho con Sofía Gallego. Sofía, muy buenas noches porque justamente...